Ay, Nesita Bésame, bésame Me levanté en la estación y en mi reloj marcaban las diez Corrí, cogí el primer tren que me llevó a la casa de Inés Dijo, ame lo que quieras, ame lo que cés Luego yo seré lo tuve que hacer Toda la noche besando Toda la noche en la casa de Inés Toda la noche besando Toda la noche en la casa de Inés Ame lo que cés Me levanté esta mañana, hacía frío y tenía calor Y sus braguitas colgando sobre las aspas del ventilador Oye, ame lo que quieras, ame lo que cés Luego yo seré lo tuve que hacer Toda la noche besando Toda la noche en la casa de Inés Toda la noche besando Toda la noche en la casa de Inés Oh, 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 oh sac No, 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 no y no, 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 no Haz lo que quieras, hazme enloquece Luego yo se lo tuve que hacer Toda la noche besando Toda la noche en la casa de Inés Toda la noche besando Toda la noche en la casa de Inés Toda la noche en la casa de Inés Toda la noche besando, toda la noche en la casa de Inés Hazme lo que quieras, hazme enloquecer, luego yo se lo tuve que hacer Toda la noche besando, toda la noche en la casa de Inés Ay, Inésita, hazme lo que quieras, luego yo se lo tuve que hacer